Si tienes otro amor No fingas cruel querer No ves que hay dolor Quiero convertir todo mi sed En tristeza eterna sin fulgor El ensueño de mi vida ya se ha muerto Tus promesas propias de mi amor Tus palabras fueron desde ayer Ilusiones que jamás han de volver Formado con inmensa adoración Un Madrigal Un solo ideal Aunque han jugado con mi corazón Pero siempre quedo en recordar Un perdido amor sin retornar El idilio de mi vida ya se ha muerto Pero siempre quedo en recordar Un perdido amor sin retornar El idilio de mi vida ya se ha muerto Un perdido amor sin retornar 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 El idilo de mi vida ya se ha muerto Tus promesas propias de tu amor, tus palabras fueron desde ayer Ilusiones que jamás han de volver